¿Con quién tengo el gusto? Con su servidor, Cuauhtémoc Covarrubias Contra. ¿Contra? Contra. Con el apellido de mi mamá. ¿Era Contra? Mi padre era Covarrubias. Sí. Hijo del hijo Covarrubias. Sí, señor. Y nieto de José María Covarrubias de Juchitlán. Don Chema. Don Chema. Sí. ¿Eran campesinos, agricultores o a qué se dedicaban? Pues creo que mi abuelo tenía una mina. Una mina. De oro. Sí. Mi abuelo, mi bisabuelo, Chema. Chema. Y mi bisabuelo tenía una fábrica aquí. Mi abuelo, mi abuelo. Sí. Mi abuelo tenía una fábrica. ¿De qué era la fábrica? Cigarros, cerillos, almidón. Empaquetaban también muchas cosas. ¿Vos no hacían? No me acuerdo tanto porque ya me decían, mi tía Aurora. Ah, ¿tú no te acuerdas? No. ¿No te tocó esa época? No, no me acuerdo. Oye, platícame, ¿qué sabes de este pueblo de Namazlán? Que está tan apartado de la carretera que va a Barra de Navidad. Estamos lejos, ¿verdad? Sí. Mire, me acuerdo de que mi tía Aurora. Sí. Que era la más vieja de los hermanos de mi padre. Sí. Que este puente. Sí. Lo hizo mi abuelo. Ah. Este puente está a un lado del arroyo. ¿El arroyo o mi abuelo? ¿Qué es esto? ¿El río o arroyo? No, arroyo. Sí. Mi abuelo lo hizo. Sí. Para poder pasar aquí sus mulas en aquel tiempo, porque mi abuelo iba a Quila. Ah. ¿A vender? No. De ahí llegaba y se iba hasta Meca a llevar sus mulas cargadas y agarrar el tren. Ah. Para agarrar el tren para ir a Guadalajara a llevar su mercancía. ¿Qué vendía él? Mi abuelo tenía aquí sus flacadoras, la fábrica. Hacían cigarros, cerillos, almidones, empaquetaban muchas cosas derivadas del país. Sabú y se ven tantas cosas. Sabía. Y de venida traía piloncillos. Este, traía, mi abuelo trajo cine mudo. El cine mudo. Eh, bombas de petróleo para sacar agua. Y, por saber cuántas cosas más, ya no me puedo acordar lo que me decía mi tía. No, tantas cosas, sí, sí. Sí. Y, y, y humo en su familia también, este, agricultores que cultivaron la tierra o eso no les gustaba. Ah, mi papá, mi papá era agricultor, sí. Y ganadero. Sí. Mi padre, mi padre dijo, ¿cómo lo recuerdo? ¿Cómo no? Era mi... Yo lo conocí. Era mi gran amigo. Yo lo conocí. Yo vivía en San Buenaventura, iba seguido. Ah, mi padre pasaba por ahí. Sí. ¿Te acuerdas que aquel viejo grandote? Sí, claro. No, yo lo conozco de mi clase. De cariño le dicen Cuau. Me dicen Temo. Temo, sí, es mejor. Porque Cuau quiere decir águila, náhuatl. No, bueno. Cuau Temo quiere decir águila que cae. Sí. Sí. Y por qué le pusieron Cuau Temo, si no nació ahí. Porque mi padre dijo, ¿quiere tener un hijo con las tres C? Ah. Yo soy Cuau Temo, como rubias contra. Órale. Mi tres C. Mi papá, mi papá era un señor. Pensaba en todo. Ay, cuáles. Mira qué tipazo de mi padre. No, no, espérese. Yo lo conocí en San Buenaventura. A mí me dijeron, no, señor. Madre de Dios. ¿Sabes qué Temo? Hombre. Como tu padre. Sí. No nacen acá de rato. No. No se ven maceta. No. Tu padre era hombre. Sí, señor. No payaso. No, no. Ni sinmigo. Así me decían los amigos de aquí. Sí. Hombre. Como don Rafael Paz, yo Paz. Me decían, hombres como tu padre, no se dan maceta. Oiga, ¿había un Paz que era arrendador de caballos? No, yo conozco. O don Porfirio. No, Porfirio Torres. Sí, Porfirio Torres. Era mi padre, amigo de mi padre. Era arrendador. ¿De los buenos? De los buenos. ¿De Tena o de Atengo? De Atengo. Era de Atengo. De Atengo. No había un genadio que era muy bueno para los tiales. No, aquí para echar tiales era mi tío Sado al Daco y la Venada. Y la Venada. Mi tío Sado al Daco estaba casado con mi tía Rebeca. Yo lo respeto mucho. Mi tío Sado al Daco. Sado al Daco. Sado al Daco. Era un hombrazo. Sí, yo recuerdo. Bueno, para tialar, no se dibuta. Sí. Y la Venada. La Venada. Era otro buen tial.